La Concellería de Servicios Comunes del Concello de Ponte Areas acaba de dar a conocer la actuación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y que, según informa este, se ha incrementado en un 0,21% con respecto al año anterior. Alberto Novoa, concejal de Servicios Comunes, asegura que este incremento indica que hay una mayor cooperación por parte de los vecinos, ya que el proceso de mejora iniciado en el año 2007 no se acabó hasta el pasado año 2010, año en el que se comenzaba además con la recogida de aceites usados. Los datos de recogida selectiva revelan que las cantidades de papel y cartón, vidrio y envases y residuos de envases se situaron cerca de la tonelada, aunque se está buscando llegar al 100% de participación. Actualmente se recoge un 40% de los residuos totales que se producen, acabando el resto en el contenedor orgánico. Durante el año 2010 se incrementó el número de empresas que, cumpliendo la normativa municipal, entregaron los residuos industriales a gestores autorizados, con lo que se constata que muchos de los contenedores próximos a sus instalaciones, en los que aparecían a diario estos residuos, ahora están gestionados por los canales que marca la ley. El Consejo de Ponte Areas sigue trabajando para mejorar la gestión de embalajes de cartón comercial, mediante la utilización de vehículos propios que permiten una recogida rápida y eficaz. En cuanto al punto limpio, se registró una entrada de 980 usuarios que depositaron 24 toneladas de residuos peligrosos, 125 toneladas de residuos voluminosos y 11 toneladas de aparatos eléctricos no peligrosos y 87 toneladas de neumáticos, aceite doméstico, escombros, plásticos, etc. Finalmente, el servicio de recogida de enseres mediante aviso previo registró un total de 393 avisos. A mayores se recogieron 250 puntos de enseres depositados en la vía pública sin previo aviso, lo que significa que el 40% de recogidas son por vertidos de voluminosos de forma incontrolada.